El doctor Jorge Manzanar explica cómo un brote de epidemia de rotavirus afecta a los niños. Bueno, en estos momentos, ¿verdad?, hemos estado viendo una alta incidencia en vómitos y diarrea en los niños. Estamos viviendo una epidemia ahorita de rotavirus, entonces está afectando bastante a los niños causando la gastroenteritis, ¿verdad?, en estos casos virales. También, sí, también ha aumentado también la gastroenteritis bacteriana, también la hemos visto, pues, a través de pruebas y exámenes, hemos detectado que están desarrollando esta gastroenteritis. Los niños van a empezar como cuadros virales, normales, ¿verdad?, catarritos, cositas así, se pueden sentir irritables un poquito, alguno les puede dar una calenturita y después ya comienzan los vómitos, después vienen las diarreas, así sucesivamente, esto es una enfermedad autolimitada, los niños, después de tantos días, una semana, diez días, dependiendo, ya se van mejorando. Lo que se recomienda en estos casos, cuando es viral, es simplemente tratar las medidas básicas, como son mantenerlos hidratados, principalmente, que no se deshidraten, este, si tiene, hidratar la sintomatología, si tiene calentura, pues, se le manda medicamentos para calentura, no les manden antidiarréicos, no les están comprando el alcadec, que la gente lo compra para todo, no estén comprando una de esas cosas, porque si le paran la diarrea, todo eso queda adentro, y más bien lo que hace es complicar más el proceso. Y con la bacteriana y con la gastroenteritis bacteriana que está circulando, que es más o menos también parecida, la única diferencia es que no viene con síntomas gripales, solamente aparece de repente el vómito y el de diarrea, pues, eso se trata ya directamente de lo que es la bacteria con antibióticos. Pero como los padres de familia no saben cuál es cuál, lo recomendable es que visiten siempre su médico o su centro de salud, para que se les diga a través de exámenes cuáles y después ven el tratamiento oportuno. El doctor Manzanares señala qué se debe hacer para detectar si la afectación es viral o bacterial. Para que se complique mucho, para que se complique mucho, tendría que dejarlo pasar demasiado tiempo. Generalmente la complicación más dura en estos casos, por ejemplo, viene a partir de la deshidratación. Recuerden, si tienen vómitos y diarreas profusas y abundantes, se va a deshidratar. La deshidratación trae todos los problemas y todas las complicaciones que ya sabemos. Entonces, en estos casos lo que tratamos de evitar es que el niño se deshidrate. Debemos mantenerlo hidratado, por eso están los sueros orales. Pero lo que sí nos puede faltar es la hidratación. Conforme el tiempo pasa, si es viral, el mismo cuerpo se va a encargar de restaurarlo. Si el niño quiere lechita, no se la niegue, de él eso lechita. Si el niño quiere, lo que el niño quiere, usted se lo da. Para Noticias 12, Helmut Canale.